Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El 14 de noviembre es el Día Mundial en Contra de la Diabetes. Por tal motivo se llevaron a cabo una serie de actividades en la asociación. Sí, efectivamente, es un salón comunitario que lleva el nombre del Dr. Walter Benitez en homenaje a nuestro médico, que le reconocemos a él, ¿no es cierto?, como médico de la asociación. Bueno, hoy le estamos homenajeando con ese nombre y agradecerle al señor Intendente por la labor que él está haciendo con nosotros y así con el pueblo en general. Muy agradecido al señor Intendente, a Rudy Rossini, que esto se hizo realidad de estas cosas. Hoy se está haciendo pruebas de glucosa, presiones arteriales, y se está dando un numerito de que se va a sortear máquinas de pruebas de glucosa, que es un regalo del señor Intendente también para toda la comunidad acá de la asociación. Y bueno, y hay otros premios más que le vamos a estar entregando a nuestros asociados. ¿Cuántos socios participan en esta actividad, en este evento? Estamos aproximadamente 600 socios, pero lamentablemente no pueden venir porque casi la mayoría están trabajando. Es un día laborable, pero de igual manera los socios concurren. ¿La alegría de todos? La alegría principalmente de la comisión directiva, el grupo de la asociación que estamos trabajando, y le agradecemos infinitamente, vuelvo a repetir, al señor Intendente Municipal y a Rudy Rossini. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.